Y Ecoavisa prepara un reality reconocido a nivel mundial. Todo está listo para escoger a lo mejor del talento nacional con la ayuda del público televidente y del jurado. Veamos quiénes lo integran. Con la franquicia del famoso programa internacional Britain's Got Talent, Ecuador tiene talento. Es un reality que busca incentivar el amor al arte en los ecuatorianos. Un programa que tras su éxito en varios países del mundo, muy pronto llegará a la pantalla de Ecoavisa. La guapísima esmeraldeña Carla Canora es una de las integrantes del jurado. Su primer paso fue una sesión de fotos frente al lente del reconocido fotógrafo Joshua Dechel. Acá pues creo que estamos formando un gran equipo, tenemos carisma entre los tres y va a funcionar bien. No te voy a negar que sí quería que se dieran las cosas, gracias a Dios se dieron y estoy, como te digo, muy positiva, muy animada y con todo el ánimo para que ya empiece. El presentador del programa matutino en contacto, Diego Espotorno, también formará parte de este reality. No es que tenemos un personaje como tal, sino que eso nos ha elegido por nuestra personalidad o por nuestro gusto y todo en general. Y el cantante quiteño Jaime Enrique Aymara, conocido por su versatilidad, también será juez calificador. En esta meta nos ponemos todos en este tren, nos subimos todos para que llegara un final objetivo, muy bueno, y van a ver que Ecuador tiene talento. Un show, usted podrá disfrutar muy pronto.